¡Muy buenas a todos! Seguimos con Grisha Keeper Después de darme una paliza, o sea, pero una paliza A vender mierdas por todos lados Tengo ya 11,62 de los 12 O sea, no os podéis ni imaginar la de horas que llevo vendiendo mierdas Que si piedra por un lado, madera por el otro Que si me lio a hacer 20.000 comidas Que si esto para ti, esto para el otro Bueno, he hecho hasta incluso joyas Y he dicho, bueno, hice una Y vi que se vendían a 68 monedas de plata ¡Ojo ahí, eh! Y claro, pero es una vez a la semana Porque la tía esta no tiene más pasta, ¿sabes? Entonces solo puedo venderle una Y llevo dos semanas vendiéndole 68 de platita Que, oye, no está nada mal, ¿eh? Y muchas cajas, muchas historias De hecho, vamos a recoger unas cuantas cajas Que ya tengo que tener aquí Mira, vamos 55 ¡Dios! ¡Ay, madre mía! ¡Qué gusto de haberlo, eh! ¡Oh! ¡Uf! Ni lo imagináis Eso sí, me está dando miedo ¿Sabes lo que me van a pedir para otro? Es que va a ser impensable Pero bueno Primer objetivo Conseguir las 12 monedas de oro O sea... ¡Uf! ¡Qué paliza, loco! ¡Qué paliza! Mira, como me pidan más ¡Qué buen juego, tío! ¡Qué buen juego! A los desarrolladores Y a todo lo que se me ve Como me piden más oro ¡Menudo! Bueno, el caso es que Tenemos que venir aquí al inquisidor Para que nos diese Como una especie de... ¿Cómo se diría? Una especie de escrito Para decirnos que si nos va a acompañar Con el vendedor A no sé qué evento O super guay Y de todo para guay Así que ¿Qué pasa, crack? Monseñor, ¿Cómo ha ido la audiencia? Terriblemente mal Estos órganos oscuros No significan nada para él Dijo que no demuestran nada Vale, los órganos Será para mostrar una prueba Para poder seguir quemando a gente ¡Qué estúpidos son! Mientras nos quedamos sin hacer nada La maldición sigue aumentando su poder Pronto será demasiado tarde Para hacer nada al respecto Sé que tú y yo hemos tenido Nuestros malos momentos Pero por primera vez Te pido humildemente Que me ayudes En nombre de la familia Que he pedido Por favor Dime si sabes de algo Que podamos usar Como prueba de existencia De brujería O de los no muertos O de cualquier otra cosa sectaria Podría tenerte una calavera parlante Su nombre es Gary ¡Uff! Hay un santuario De la sexta oscura En el sótano Que hay bajo el normal Hay un santuario De la sexta oscura En el sótano Que hay bajo el normal ¿Qué hago? No sé qué decirle ¿Le vendemos a Gary? Perdón ¿Le vendemos a Gary? En plan de Toma La inquisición Que te incineren Aunque nos ha ayudado Ha pedido mucho Sí, pero nos ha ayudado Y luego lo de que hay una secta Oscura En el sótano Que hay bajo el normal Una secta oscura Se refiere a A nuestro colega El sierpe Es que claro Siempre lo necesitamos A ver A Gary realmente no Pero Pero al serpe sí También le puedo decir Que no sé nada de esto Para que no siga quemando Y se vayan de aquí ¿No? En cuanto a la ceremonia De la catedral Monseñor ¿Puedo pedirte un favor? Te escucho ¿Podrías asistir A una gran ceremonia En mi nueva catedral? Junto con el obispo Rezaremos para que El agua regrese a la ciudad No tengo tiempo Para tonterías Pero necesitamos Que asista Alguien importante Intenta buscar A alguien De la corte real ¿Cómo? Creo que lo hemos liado Teníamos que haberle dado A Gary por lo menos Lo hubiésemos vendido Vale Pues menuda negativa Teníamos que haberle dado A Gary Gary Te teníamos que haber vendido Gary Uf Que marrón ¿No? Claro A ver Si le hubiésemos dado a Gary Y nos hubiese dicho ¡Brujería! Es un brujo Y ya hubiésemos pringado Hay que tenerlo en cuenta Si le hubiésemos dicho Lo de la secta A lo mejor no nos puede ayudar No sé No sé Me quedé un poco pillado ahí No me esperaba nada de eso La verdad Bueno Vamos a ver Tenemos los 12 Antes de que nos lo gastemos En cualquier Cosa extraña Compramos Documentación de Aristócrata Ojo Ah vale Ya me la dan Ojo ahí Ojo ahí Tema Ojo ahí Tema Que ya tengo Que no necesito más Que no Que no Estoy a punto de llorar Llevan esos dos cadáveres ahí Toda la vida Estoy por dormir Y no sé Tengo que gastar Esto en algo A ver Hay que hacer un gasto aquí De energía En lo que sea A ver Tendríamos que ir a hablar Con el mercader Cosa que aún no podemos Vamos a bajar A hablar con Gary Yo que sé Por si nos dijera algo Podría haber ido por otro lado Hubiese tardado menos También te lo digo Estoy un poco pillado Por el tema De De lo que nos ha dicho El muchacho este Podríamos haberle dado Alguna Prueba de algo Tengo un poco Por ningún lado Tío Ponlo aquí abajo Ponlo aquí abajo Ahí Vale Bueno Hemos pasado la barrera De los doce Que Eh Como lo sabía Una cosa te iba a decir Me caes bien Eres mi único amigo Tú también eres mi amigo Espero que nunca puedas Volver a casa Y que algún día Seas una calavera Como yo Y un tipo nuevo Nos desenterrará A ambos ¿Cuát? Eso sería un puntazo ¿Quién nos vería aquí Sentados juntos? Suena bien Pero de verdad Que necesito volver a casa Tengo mujer e hijo ¿Sabes? Ya, claro Solo es el sueño De una vieja calavera ¿Sabes que he estado A punto de venderte? ¿Eh? Hasta luego Gery 40 Madre mía O sea, con Gery Tenemos aquí ¿Ves? Sabía yo que Gery Nos iba a decir algo Gery no nos falla Ja Gery 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 A ver tío Tengo que hacer algo Y nos tenemos que venir aquí A hacer más casitas ¿Vale? Tengo un, dos, tres huecos Vale Y necesitamos más remolacha Lo que no tengo es Efectivamente Tenía que haber hecho más Tenía que haber hecho Bueno, la remolacha Me la llevo Las semillas Si que las lejo Vale ¿Puedo hacer alguna caja más? ¿Por el que dirán? No, no Vale Pues no No puedo hacer una caja más Vale Tenemos que hacer más fertilizante O vais a comer Como hago fertilizante Mamones Ja Que perverso soy O podíamos intentar Ir a conseguir Un poquito de oro Que la mina siempre está bien Pero vamos a dejar esto aquí A conseguir un poquito de oro Que no está nada mal A ver, a ver Eso por ahí Vamos a hacer más comidita Que le he cogido gusto A esto de cocina últimamente ¿Sabes? Más que nada Porque da pasta Pasta Y ahora nos vamos A la cantera Vale, aquí dejé lingotes Eso es la buena Que lo vamos a poner por aquí Y nos vamos a ir a hacer Un poquito de ganso Para tener más juguito Porque seguro no van a pedir más cosas No acabaré este juego En la puñetera vida Aunque ya tenemos que estar cerca Ya tenemos que andar cerquita Bueno Aprendí las nuevas piedras Como veis aquí No sé si os lo enseñé Pero es lo que hay Más que nada Porque dije La joya está Vale Aprendí este Este Para poder aprender este ¿Vale? Porque si no Dije A lo mejor me dan menos De este tipo ¿Sabes? Así por lo pronto Pero no Es la cosa Bueno El caso es que necesito oro Tío Y el maldito oro Solo lo conseguí en la mina ¿Sabes? O sea En las cuevas de abajo La mazmorra Y es una movida Que te cagas Aquí me dan caliza Y mierdas de estas Vale Pero yo no quiero caliza Y mierdas de estas Yo quiero oro ¡Oro! Voy a ver si con el mármol Me dan el oro Porque necesitamos Para hacer La espada de Damocles ¿Cómo suena eso? El espadón De Damocles Y aquí necesito Cinco Para Empezar a hacer esta movida A ver Pa Cincuenta ¿Qué me dices? Ahora sí Cincuenta me da Por los pocos Vamos a coger el mármol Vamos a coger un par más A ver si A ver si me da Venga Dos de mármol más Sí Me ha dado tu tía Y Y deshaciendo el mármol A lo loco Porque por algún lado Aparte No he conseguido solo el oro Tío Con el mármol No me lo puedo creer Que he conseguido solo el oro Con el mármol Haga aquí Pi 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 Vamos a hacer mármol Intenté vender el mármol No me lo compran Tío Son unos asquerosos Y ahora es cuando Aparte de puntitos azules Me das Por no darme No me da nada Tío Vamos ¡Hombre! No me da oro Tío En serio Vamos Que el oro lo he conseguido En la mina Y date con un cansado En la mina Y dale con la mina Esto por aquí Esto por aquí Todo esto por allá Vale Pues a ver Me tienes que dar algo Tío No tengo suficiente Vamos a dormir Vamos a dormir Porque hoy es el día Del astrónomo Astrólogo Perdón Aunque El astrólogo Nos contará algo nuevo Podemos ir donde el astrólogo Luego ya Vemos al obispo Que el obispo realmente Es el que nos interesa Porque tenemos que Que decirle Oye crack Que nos ha dicho que no El monseñor Plan B El inquisidor Que me ha dicho que no Porque no le he vendido A Gary Porque Gary es un poco Gary sí que queda con nosotros Y yo creo que es capaz de De matarnos ¿Eh? Que tengamos un accidente En plan Para que no vuelvas ¿Eh? Que me diga asqueroso No vas a volver Te vas a quedar conmigo Toda tu mi vida Porque eres mi amigo A ver Me han dado azufre Vale Vamos a picar un poquito De hierro Para que nos den Más plata No sea Que ahora nos pidan Más oro Por algún lugar O alguna historia rara Vale Aquí nos dan plata Y el oro Nos lo darán Con la piedra O con la arena Ojo Acabo de tener Una revelación El oro Con la arena No En los ríos Cuando la gente Busca oro Busca en los ríos Uy 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 Que no Voy a picar un poco Piedra Pues acaso ¿Sabes? Es que yo creo Que solo he conseguido Oro en la mina Macho O sea En la cueva Me ha dado por darle Mira Como estoy aquí Picando ¿Sabes? Vale, vale Crack Tía para abajo Que no nos dan nada Ya Joder No paso por ningún lado Venga Uno por aquí Otro por aquí Cuatro Venga Tengo la opción de cuatro Si no Nos largamos de aquí A ver Tres No sé contar Bueno Son cosas que pasan Venga Una Opción dos Y opción tres Me voy a hacer un pozo No nos dan nada de nada No nos quieren por aquí Vale Dejamos esto Nos llevamos el resto Entonces ahora sí que sí Nos vamos A casa Vale Recogemos la comidita Ponemos más comidita Todavía Nos vamos a echar la siesta Y va a pasar el día Qué emoción No vamos a poner más comida Porque no tengo más repollo A dormir A dormir Sí Venga a dormir Bueno Llega día clave Importante Tenemos que decirle al monseñor Que no hay tu tía ¿Sabes? O sea Es en plan de A ver crack Que yo te quiero decir que sí Pero que es que va a ser que no Que el monseñor no se da calabazas Porque no le he dicho ni lo de la secta Ni le he dicho lo de la calavera No tiene pruebas Con lo cual se ha enfadado Y no respira Ok Bueno Vamos a hacer lo que viene a ser Un poco fertilizante Porque no va a venir bien A ver fertilizante Venga ¿En serio necesito la turba tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Son verdes tío Había un venda que los vendía Y yo se los vendía Vamos a coger esto Que me interesa Vamos a coger muchos desechos Espera Venga 51 Y 1 50 Vale Ahora sí que sí Bueno Ahora es lo que llegamos Bajamos abajo Ponemos para hacer unos cuantos No los hacemos Nos vamos a dar la misa Y a ver qué nos dice el colega Llevo lo de... Y, ah, ahí, espérate Espérate, hombre, espérate Vamos a dejar las cosas de dejar, ¿no? Dejé toda la plata allí Por aquí solo tengo una Bueno, cosas que pasan en la vida Vale Ah, mira, vamos detrás de él A ver, crack Te lo voy comentando así por encima, ¿vale? Entre tú y yo Consigue una invitación firmada De alguien importante Pero, ¿quién más puede haber importante? Bueno, vamos a ir sopesándolo, ¿vale? A ver Lo primero, ya tengo la documentación Vale Yo tuve que sacrificar a toda mi familia Diez años de mi vida para conseguir la mía Escucha, que más o menos he hecho yo lo mismo, ¿eh? Y tú consigues la tuya sin despeinarte Y un nepe Eres un tipo extraordinario No me tira aquí yo puteado vendiendo cosas Tu documentación he visto Eso, eso, devuélvemela Devuélvemela que te reyendo En cuanto a la catedral, nada En cuanto a comercial, eres un cutre Pues mi gozo en un pozo contigo, tío Tengo que conseguir un... ¿Y el alcalde? Vamos a dar la misa, que no se me olvide ¿Y el alcalde del...? No sé, tío Tengo que empezar a hablar con mucha gente, ¿vale? A ver Tenemos que conseguir una invitación Vale El inquisidor nos ha dicho que no Tiene que ser alguien importante Quizá el astrólogo El astrólogo Pudiera ser Lo que más gente importante puede haber Está el alcalde, ¿no? Que es el de la taberna No sé cuánto de importante se considerará La señora encantía, quizá Pero claro, tenemos que hablar con ella Sirpe es un repudiado de la vida O sea, que no estoy de plasti ¿De verdad, tío? ¿Me vas a dejar así? Sí, me va a dejar así Bueno 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 Tengo que pensar, tío Tengo que pensar Tengo que pensar Tengo que pensar Porque... Porque no está la cosa... Como para tirar cohetes ahora mismo, la verdad Vamos a meterlo para abajo Vamos a hacer fertilizante Que pueda seguir con las cosechas Cosechas para ti Cosechas para mí Cosechas para él Pero al final Cosechas Uf, pues La verdad es que estoy un poco ahí Tengo que hacer más potenciado de sabor Estoy un poquito ahí pillado con el temario, ¿eh? Esto Vamos a ponerle Que nos va a dejar para hacer potenciado del sabor Nos venimos aquí Hacemos Tengo para cinco Uy, voy a necesitar más cenizas Voy a tener que ir a por cenizas Vale ¿Quién más puede, tío? ¿Quién más puede... Asistir? Hay que ir al pueblo Y... Y preguntar Hay que ir al pueblo Preguntar Empezar a la gente a preguntarle A ver si... Si alguien se anima a esto Porque es que no... No puede ser, tío No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser El herrero, ¿no? El herrero supuestamente era un tío guay de la guerra A lo mejor podemos hablar con él A ver, esto por aquí Venga, tenemos para hacer treinta Uno Dos Venga, y tres ¿Y puedo guardar por aquí esto? Sí, ¿no? Ah, va, y tenemos una historieta aquí para vender O sea, para vender, para guardar Vale Sin más Sin más Vale Entonces Es que... A ver, ¿quién se nos ocurre? A ver Por un lado Puede ser el astrólogo El inquisidor nos ha dicho que no Sierpe no puede ser El mercader es quien lo necesita La señora Encantía Pudiera ser, quizá O sea, el... O bueno, el mercader A lo mejor el mercader Ahora que está por allí Sí que nos puede Porque he dicho que es el que lo necesita Pero realmente que lo necesita es el episcope ¿Y podemos hablar con el mercader? A ver, ¿qué nos dice? Luego tenemos un granjero A ver, el pastor este Pues sí, habrá una historia muy interesante Pero no tenemos ni idea El hijo del granjero El capitán se pasa el día bebiendo y tal No sé cómo de guay será Dice un hombre astuto El gitano Bueno Y ahora Dick Ves, el dueño de la taberna Y el jefe de la aldea Es un jefe de aldea Compras certificados de enterramiento Sí, 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 sí Cloto, ahí está ¿Ves? Este es el herrero Un hombre formado en el ejército Con un glorioso bigote No sé, tío Vende productos Lácteos Yorik Tal Y cobul Bueno Pues no te creas que me aclara mucho la cosa, ¿eh? No tenemos muchas opciones Así que yo creo que lo suyo será ir a hablar con el mercader Del tirón De hecho, vamos a ir... Tengo tiempo, venga A ver, tú... Nada, ¿no? Tú... Nah No me das ni la opción No me das ni la opción Y tú, crack Que hace mucho que no hablo contigo Nada Tú tampoco Tú tampoco Y esto... Nada de nada Ok Y aquí no había nadie ya, ¿no? No Vale Y la tía está rubia Así que toca hacer la auto aquí muy bien Pero... Pero nada de nada, macho Y con esta gente no se puede hablar, ¿no? No Vale Vamos al herrero A ver si podemos hablar con él antes de que se... Se pide ¡Herrero! Yo quiero hablar contigo ¡Herrero! ¿Qué pasa, crack? A tu casa Vale Pues... Mi gozo en un pozo Vamos descartando opciones Oye, que quieras que no Pues ahí está la cosita Vamos a ir descartando Madre mía, muchacho Oye, tengo aquí una caja solo, ¿verdad? Una caja solo Venga, no me... Vamos por aquí Vale Vamos a dormir para que pase un tramo de... De lo que viene a ser el día Eso sí, voy a hacer un poquito más de fertilizante Y qué decirte A ver, vamos a ir a hablar con la... Con la muchacha Ya que tenemos el certificado Y podemos avanzar en sus misiones Tú sigue haciendo esto Que necesito Como va para un tren Venga, esto por aquí Vale, hay que traer ceniza Tengo que acordarme de traer ceniza Ok Vale, cinco frajitos más Antes nos ha dado para tres Así que ahora nos dará para otros tres Y con luego alguno que me haya quedado antes cuatro Espero que la señora Encantía Cesta Me avance un poquito más en la historia Porque es que si no Y lo mismo si le damos el certificado Ella misma dice que puede ir a la reunión Sería un puntazo Y el inquisidor es... No sé Me gustaría decirle algo, tío Para ver si podemos avanzar un poco más En sus misiones Porque hemos tenido ahí Dos más Pero vamos a dejar aquí Esto No, ahí no Pues en el otro lado Lo dejamos aquí mismo Perfecto Ojo Venga Sigue fabricando por ahí Y esto vamos a dejar aquí abajo también Porque si entero tenía hueco Lo mismo ahora tampoco Ojo, ojo, ojo a lo que he visto Ojo a lo que he visto Me lo llevo ¿Cómo no he visto yo eso antes? Bueno, y te imaginas lo que acabo de coger Ya tengo dos Me faltaría uno Y esto lo terminamos Venga, uno por aquí Para hacer la espada de Damasco Es decir, la espada troncha Me parece que necesito No sé si eran tres o cuatro Cacharrillos de esos de oro A ver, teniendo en cuenta A ver, teniendo en cuenta Que ya no necesito más oro Por lo menos A grosso modo En plan de Ah, una burrada Ah Llévatelo todo Ah Aquí no tengo más No No, vamos a dejarlo aquí Y para hacer la espada de Damasco Vale Dos de tres Con lo cual necesito uno más Y un rubí Que claro Gasté todos para conseguir la pasta Me fui a lo loco, ¿sabes? Vale, vamos a dormir Y nos vamos a ir a hablar con la señora Encantada Que voy a estar encantado De darle mi documento Voy a ver un poco Vale Me lo merezco Por esos doce ¿Eh? Esos doce ahí, loco Doce de oro O sea, es que no os imagináis Madre mía Madre mía Los doce de oro Me he tirado Horitas, ¿eh? Y cuando digo de horitas Eso Ocho o diez horas Yo creo Ocho o diez horas Si empiezo a echar cálculos Yo creo que sí De hecho Vamos a usar hasta la piedra Caballos, fíjame No me quiero equivocar Con calma y tranquilidad A ver, rubia De pechotes altos Hola, querido ¿En qué puedo ayudarte? Tengo la documentación Dame el documento de Alisa Puedo firmarlo yo Entonces ahora Eres una aristócrata Así es Ay, qué guay Creía que los aristócratas Eran más altos Tampoco te has vuelto más guapo A ver, idiota Soy el mismo de antes ¡Ah, eres mi único amigo! No me extraña ¿Podrías volver a ayudarme? Depende ¿Te vienes a un orión conmigo? ¿Qué ocurre, señora Encantía? Necesito una canción nueva Con urgencia Iba a cantar mis viejos éxitos Pero me han aconsejado Que cante también Alguno Que otro tema nuevo Puedo escribir una canción Pero no soy poeta Ayúdame Ayúdame, por favor Mi vida depende de ello Creo que conozco A un poeta A este Que podría escribir Una canción nueva Vale Por cierto Por cierto O sea, es que Guazón, guazón, guazón ¿Ves? Me da uno con ses... Ojo, que ahora sí me te puedo vender los dos Qué grande eres Ojo, que me has dejado venderte los dos Qué grande eres Y ahora tenemos uno de oro con sesenta y ocho Qué crack soy Habitud que necesitas Que te va a reventar la cabeza Wagner, tienes una oportunidad única en la vida, amigo La señora encantía necesita la canción de amor ¿Quién sino tú podría escribirla? Ay, qué ilusión Pero, ¿y si escribo una mala? Eres un tipo listo y con talento Límitate a escribir Sobre tus sentimientos No puedo Necesito más inspiración En la universidad Los estudiantes mencionaron una leyenda Según la cual hay una Infusión de falsa Oronja Que abre las compuertas de la inspiración No, si por pedir aquí la peña, macho Hay que preparar la infusión con el alcohol muy fuerte Adiós Vale, intentaré prepararte esa infusión De mierda Vale, vamos a ver Infusión muy fuerte ¿Sabes lo que me piden? No, ¿dónde está el alambique? Te pique el bicho que te pique Dale fuerte al alambique Vale Alambique, bebida Mezcla Vamos a ir aprendiendo Porque me lo van a pedir del tirón No me pongo ni colorado Vale ¿Y qué hago? ¿Me voy a casa del tirón? Es que como sabía que me iban a empezar a pedir cosas De hecho ¿Cómo es la bebida? Toma de infusión Me especifica aquí algo más De la toma de infusión ¿Dónde está Pagner? ¿Dónde está Pagner? De oronja ¡Falsa de oronja! A ver A ver Si hay un triunfo que lo pudiéramos hacer en el día Volver Y dársela en el día Es que sería un triunfo enorme La verdad Pero bueno Vamos a ver Vamos a ello Vamos a ello A ver cómo va la cosa A ver Supongo que será aquí, ¿no? Vale, aquí no es Aquí tampoco Aquí tampoco Será cocinado, ¿vale? Vamos para arriba Nada Aquí tampoco Estoy empezando a poner nervioso, ¿eh? Con la infusión Si aquí no Aquí tampoco ¿Dónde preparo la infusión, tío? A ver Aquí no lo creo, ¿no? No se le ha ido tanto la olla al juego Una infusión, tío De oronja ¿Pero what the fuck? ¿Dónde consigo una infusión de oronja? Ya Ya me están tocando las narices, ¿vale? Aquí no hay infusiones Aquí tampoco Nada 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 Y nada Vale, confirmamos Vamos para abajo En algún lado tiene que ser la infusión de oronja Esta Esto nada ¿Pero dónde demonio saco la infusión de oronja, loco? Una jarra Una hidromiel Una infusión de oronja Vale, vamos a ver Vamos a seguir inspeccionando ¿Por qué piden cosas tan extrañas, tío? Vale Aquí nada 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 Una infusión de oronja ¿Pero y qué narices hago yo con infusión de oronja, tío? Vale No me digan más Me lo estoy oliendo Una infusión de oronja va a ser una movida Una infusión de oronja Uf ¿Dónde, cómo hago yo o hago una infusión de oronja? Eh, esta A ver Vamos por partes Si yo he aprendido El alambique este Bebida de alambique Vale, tengo que hacer el alambique Vale, vale Me voy centrando Me voy centrando No pasa nada Vale, o sea Que tengo que construir el alambique Y en el alambique me pondrá la infusión de oronja Vale Vale, 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 vale Vale Veinte de piedra Ocho complejas Y doce de corteza Veinte de piedra Al mismo que quiero la cantera Ocho complejas Y doce de corteza Vale, empezamos por la corteza Tengo cuatro Piedra tengo una Cuidado, eh Voy a tope Y aquí no tengo Nada de nada Bueno Vamos empezando Por las cortezas Más vale que zozobre Que no que zozobre La piedra Tengo dos opciones Es mucha piedra, eh Me va a tocar Hacer un paseo Las complejas Las hacemos aquí Del tirón Por cierto Las palas Se las vendes A cinco Con algo A ver Espera que hago esto A cinco de plata Con algo Fijo Precio fijo Al herrero Siempre No sé Le he vendido Un montón De palas Tuve que hacer Un estudio De mercado Y esas Esas cosas Pasan Vale, me faltan Los veinte de piedra Entonces Tenemos dos opciones Que haya piedra Aquí Y si no la hay Tenemos que irnos A la cantera Es lo que hay Hay que jugársela Habrá piedra No había piedra Tenemos que ir a hablar Con el comerciante Que no se me pide la olla Muy importante No hay piedra Nos vamos rápidamente A la cantera Nos llevamos Veinticuatro de piedra Justito el tema Y nos vamos dando un paseo Aquí en mitad de la tormenta ¿Sabes? Porque no Vean la que me está cayendo Vale Entonces Construyo el alambique Veo lo que necesito Para hacer lo de lonja Tío O sea Es que No podía pedir algo más fácil Que lo pudiese tener hecho Ahí en un pispás En un momentito Para poder entregárselo rápidamente No Es que te digo yo Todo para la cancioncita De amor de la muchacha ¿Sabes? Para la cancioncita De amor Bueno vamos a ver Eh Para el otro lado Para el otro lado Por aquí Por aquí Por aquí vamos Vale Alambique Alambique Montado en una bicicleta ¿No? Alambique Bueno vamos a ello Hay que rellenar Hay que rellenar Llegamos Quiero mi alambique Alambique Adiós Pedazo alambique Tiene que ser aquí Esto lo veo un poco mal Porque no No se ve vistoso No se ve vistoso Dale al martillo Si yo no me puedo dar Al martillo Vale Lo sé Por el lado derecho No me dejaba pasar Por el izquierdo Sí Soy así de guay Venga Bebida 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 Infusión Tres setas Y una bebida Y para la bebida Necesito Vino de cualquier Fermentación de vallas Vino tinto Vino tinto Vino tinto Vale Fermentación de vallas Que necesito Veinticinco O vino tinto Y cuánto Qué cantidad es Ojo Si de esto ya tengo Dale Dale ahí Consumible Necesito Uno ¿No? Vale Y con esto Puedo hacer uno Vamos a hacer uno De momento Y necesitamos Tres setas Vale Pues vamos a coger Tres setas Que las tenemos Aquí arriba Y nos vamos a hablar Con el mercader Turu 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 Vale Bueno De momento Lo que es la infusión No es difícil Las bolillas verdes Los slimes Estos verdes Vamos a coger ya Unas cuantas Por si tenemos que hacer más Porque para hacer El arlambique Ahí Vamos a hacer El alcohol fuerte El que se hacía antaño A ver Venid aquí Venga Venid Ay que me coméis Que me coméis Y yo me dije No me ha quitado vida ¿No? Ha dado un toquecito Y cariñoso Y me ha dicho Vale Voy a vaciar el inventario Y nos vamos a hablar Con Con nuestro colega El mercader A ver A ver Que tengo Piedra No se que Vamos a dejarlo por aquí A ver La corteza La piedra El fertilizante Aquí abajo Y me voy echando leches Vamos 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 Fertilizante Aquí Te voy las piezas No pasa nada Vamos Rápidamente Velozmente En cuanto A la ceremonia De la catedral ¿Podrás asistir A una gran ceremonia De mi nueva catedral? Junto Con el obispo Rezaremos Para que el agua Regrese a la ciudad Pero si el obispo Dijo que no Tío El obispo Es el El obispo Es el impertinente Sí Supongo El impertinente Esta ceremonia Sería una gran Bueno En algún lado Me he perdido De la historia ¿Sabes? Esta ceremonia Sería una gran Forma de Posición ¿Entonces Aceptas? No lo sé El obispo Es mi hermano Y llevamos muchos años Sin hablarnos Creo que he estado Perdiendo el tiempo Viajando en lugar De hacer carrera Aquí en la ciudad Quizás sea Hora de que nos reconciliéis Tienes razón Vale Iré Muy bien Pues a la que vas Me vas a dar pasta Por un tubo Crack Llego aquí Con esto en el inventario 79 Así sí Así sí Hijo de Así sí Vale Se me ha ido la olla Y hemos hablado Con el obispo Y me ha dicho Que sí Que vendría En algún momento Dado de la vida Pues guay Pues muy bien Pues que crack No sé Últimamente se me va Mucho la olla Ya lo sabes Bueno Entonces Yo creo que el alambique Ya estará hecho O sea El alambique no El alambique ya lo hemos construido Lo que va a estar hecho Es el El alcohol El alcohol Tó fuerte Ay que me persigue Una bolita verde Mierda Corre 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 Que me persigue Una bolita verde No 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 Vamos a esquilazo Madre mía Como le da esquilazo Loco Que lo coge Que lo coge Que lo coge Mierda Me he atascado Así me lo paso yo bien ¿Sabes? Soy así ¿Qué se le va a hacer? Ya no sé Haz lo que iba a hacer Así Abajo Me ha afectado mucho El rollo de Vale Entonces ahora Ya te puedo hacer La infusión ¿No? Además es súper rápida Venga Vale Ahora Nos vamos a echar Una siestecita Venga Del tirón Vale Y vamos a ver Cómo se ha quedado Entonces la cosa Vale No sé como ni por qué El obispo ha aceptado Venir con nosotros No sé tío Algo he leído mal Algo se me ha ido la olla Algo no he prestado atención Pero el obispo El caso es que Ha aceptado Venir con nosotros Porque Yo creo que he mezclado Desde un principio Pensaba que era el obispo El que nos pedía la misión Cuando realmente Era el mercado No sé Tío No sé Vale Se ha solucionado ¿No? Sí Pues a lo loco Vale Por un lado Tenemos esto Hoy viene Sierpe Entonces tenemos Vamos a guardar Las historietas Estas de oro Que nunca se sabe En un futuro Lo que puede pasar Aunque yo creo que Lo podemos ir dejando Por aquí ¿No? A ver Dejo esto Invitación aceptada Nos la quedamos Nos la quedamos En el inventario Voy a dejar Las setas Aquí abajo Por el hecho De que De que nos lo van a pedir Por si queremos hacer Más alcohol Con el Alampique Eh, no Eso no es lo que quería dejar Vale Eso por un lado Entonces Mientras que dejo Las Estas compuestas Arriba Va a venir Sierpe Bajamos Vemos a ver Si nos quiere contar algo Que no lo tengo yo Muy claro tampoco Si nos cuenta algo Lo dejamos Y si no Me la aspiro Que ya hemos hecho Suficiente por ahí O sea Yo con conseguir Los doce de oro Ya solo por eso O sea Oh Oh Es que está a punto De quemar fuego ya Al juego tío Con los doce de oro Está a punto De prenderle fuego A esto Aquí no puedo hacer nada más Uy Sierpe Si ya estás aquí Luego A ver crack En cuanto al collar Nada Y hasta que no Consiga lo del nigromante Ni pa' ti ni pa' mi ¿No? Bien Me voy a despedir aquí Con Sierpe Venga Vale Pues aquí con Sierpe Lo voy a dejar Ahora sí que sí Madre mía La que nos anda Por todos lados Con lo del oro Bueno he conseguido Lo del oro Ya hemos conseguido Lo del histócrata Con lo cual Hemos avanzado Con la señora encantillaz Que a su vez Nos ha pedido Otro favor más Porque menudo a tía No se va a hacer nada En su puñetera vida Y no hace más Que pedir cosas Le hemos solucionado La papeleta al mercader Porque necesitaba Alguien importante Ya que el episcope O sea El inquisidor Nos ha dicho Vete de aquí Ande vas Que por cierto Swiper Eh Swiper No me robes Te he podido vender A la iglesia Que lo sepas Y no lo he hecho Bueno Pues teniendo en cuenta Todo eso Y que hemos conseguido Que su hermano Venga con nosotros Y encima Le vamos a reconciliar O sea Tío Dame pasta gratis Tío Dame pasta gratis Pues yo creo que Hemos hecho bastantes cosas Hemos avanzado Ya tenemos Wagner nos ha pedido No se que infusión De que te mierdas Tío Ya la tenemos O sea que para el día siguiente Es más Puedo ir ahora mismo Y dársela Pero no lo voy a hacer Te vas a quedar con las ganas Espero que os haya gustado Adiós Chao Chao